Dentro de un alma lleno de luz, tu belleza resplandece, gotas de rocío dan bienvenida a tu libertad. El amor llega y lo ves más allá del horizonte, muchos soles y lunas han pasado. Atrás quedó tu vida y la mía, el reloj nunca se detuvo, solo observó en silencio tu universo. Cielo estrellado, aún te extraño, mar infinito, aún te recuerdo, tierra maravillosa, sé que estás ahí. Más allá de mí estás tú, más allá de ti está Dios. El día ha empezado, la noche debe esperar, sol y luna se conocerán en nuestro sueño infinito. Nada es imposible para la luz, luz que habita en mí, luz que palpita en ti. Solo espero aquel momento indicado, solo espero la luz que me alumbre. El amor está en tu vida y en la mía, la vida es de todos y todos giramos alrededor del amanecer. Bailemos alrededor de la bondad, brillemos con el corazón, amémonos hoy cuando salga el sol. Él estará contigo hoy, mañana y siempre. Eduardo Tantaniang